Está en la línea Charly Sánchez, quien es hace años ya la persona que tiene que ver con las transmisiones de la República Dominicana, el tema técnico, todo eso que ustedes ven, las móviles del 95% de los equipos, porque me parece que... ¿Cinco de seis? Cinco de seis. Cinco de seis, Charly, ¿verdad? Cinco de seis equipos, ¿está transmitiendo certes? Buenos días, hermano. Sí, sí, cinco de seis, buenos días, ¿cómo están? Todo bien, Charly. Charly, ¿qué hay para esta temporada? Me imagino que hay muchísimo trabajo. En donde estamos viendo una novedad para la Liga Dominicana de Béisbol, una de la cual hablamos hace unos meses aquí, ¿te recuerdas? Sí, sí, sí. Más o menos, ¿cuál es el plan para esta campaña? Sí, mira, en esta campaña estamos innovando el tema de la repetición de las jugadas. Anteriormente lo habíamos implementado básicamente para los honrones, pero a partir de esta campaña lo implementamos en la mayor cantidad de jugadas. Y para esto estamos implementando nuevos sistemas de repeticiones para tener disponibles todos los ángulos de jugada o todos los ángulos de incidencia. Lo vamos a tener listos repitiendo para que... Tratar en la medida de lo posible que no se pierda ninguna jugada para cines de revisión. Igualmente hemos incrementado el uso de cámaras para tener mayor ángulo de definición de los partidos. Y nuevos sistemas gráficos y sistemas de cámaras inalámbricas para algunas áreas dentro de los estadios. Pero de verdad que está muy interesante tecnológicamente esta temporada. Charly, dos preguntas en una. La primera es, cuando tú dices lo vamos a tener, eso hoy en el Quisqueya hay juego. Si hay una repetición, ¿ya está implementado? ¿Está puesto ya? Sí, sí, ya se está habilitado en todos los estadios. Tanto en Santo Domingo, Romana, San Pedro y Santiago. Santiago es el único equipo que nosotros no hacemos. Y ellos también ya lo tienen implementado. Ok, otra cosa. Antes de bien, perdón. Cuando se va a ver la repetición, en Estados Unidos hay un centro donde lo ven y hay una comunicación con los árbitros y le dan la información. ¿Cómo va a ser el proceso aquí? ¿Aquí van a tener que ir a la móvil? ¿El árbitro no va a tener que ir? ¿Cómo va a ser ese proceso? Mira, por este año lo vamos a hacer de la siguiente manera. Y es que tenemos unos monitores que están cerca del pasillo de los árbitros y del equipo visitante que está muy cerca ahí por donde están los árbitros. Ellos van a tener un monitor ahí con un sistema de comunicación y van a hacer la revisión de la jugada. Los árbitros que no participaron en la... El que cantó la jugada no revisa. ¿Puedo entender? Los mismos árbitros que estén en el terreno son los que van a revisar excluyendo al que cantó la jugada. Inmediatamente ellos lo ven, dan la instrucción de lo que es la jugada y seguimos el partido. Charlie, ¿de cuántas cámaras, de cuántos ángulos se disponen para hacer la revisión? Porque para hacer un análisis justo de si el árbitro está tomando la decisión correcta, uno también tiene que evaluar las disposiciones que tiene el árbitro cuando va a revisar esa jugada. ¿De cuántas cámaras estamos hablando a nivel de repetición? Mira, en el caso de Santo Domingo, que es el estadio más grande que tenemos, tenemos mayor incidencia, tenemos 11 cámaras que se van a repetir. En los demás estadios tenemos 8 cámaras que se van a repetir. En nuestra experiencia, en el 95% de las jugadas, de acuerdo a los ángulos que estamos tomando cada jugada, tenemos la posibilidad de dar el resultado real. No digo yo, 98%, porque en el caso de las jugadas, siempre tratamos de las cámaras que no están focalizadas centralmente, seguir la jugada donde se va a producir. No sé si me doy a entender. Sí, claro. Digamos que hay un corredor que va de primera a segunda, la cámara central que sigue ese corrin, sigue el corrin, pero las demás cámaras que están siguiendo el partido, están enfocando donde se va a producir la jugada. De manera que tengamos el ángulo del recorrido, pero también cuando llega la pelota, de un lado y del otro lado, para que no se pierda ninguna visual en la dirección de la jugada. Ya usted dijo que las Islas Ibañas, usted no es el responsable de eso, pero usted con su experiencia, entonces tomando en cuenta lo que usted nos ha dicho, 8 cámaras y 11 cámaras en el Quisqueya, ¿cuál cree usted con su experiencia, que fue el factor que dificultó que una jugada se revisara en 12 minutos? Mira, en el caso de las Águilas, realmente ahí hubo un problema de rapidez en la operación, en el movimiento de los árbitros para ir al centro de revisión en el estadio. Al ser el primer partido, probablemente no tuvieron el timing, se perdió un poquito de tiempo en la decisión, y luego en ir a revisar la jugada. Nosotros en nuestras prácticas y en nuestros test que hemos hecho, asumimos que no vamos a durar en eso más de 4 minutos. Ok, más de 4 minutos. Esa es la pregunta que yo le iba a hacer a Charlie. Yo me imagino que ustedes hicieron pruebas y que tienen una proyección del tiempo, porque lo que el fanático se pregunta, Charlie, y nosotros como comunicadores, ¿qué tiempo se proyecta un estimado de la repetición por jugada? ¿Es 4 minutos? Sí, más o menos. Recuerda que tomando en cuenta desde que se canta la jugada, ¿por qué? Porque cada equipo va a tener un tiempo de 50 segundos después que se cantó la jugada. Si el árbitro, si el mánager del equipo no decide en los próximos 50 segundos que quieren revisar la jugada, ya no se va a revisar. Entonces esos 50 segundos que ocurre la jugada, nosotros lo mantenemos repitiendo la jugada de manera que el árbitro, que el mánager decida si quiere revisar o no. Y Charlie... Ese tiempo se cuenta dentro del tiempo de revisar. ¿Ese tiempo está dentro de los 4? Sí, ese tiempo está dentro de los 4. Para ser justo, en Grandes Ligas en el año 2014, cuando se inició con las revisiones, habían 12 cámaras mínimas de requerimiento para cada uno de los estadios para hacerle las repeticiones. 12, eso fue en el 2014. Luego se han ido aumentando. ¿Hay posibilidad, Charlie, de que se sigan aumentando, por ejemplo, de que los estadios que no es el Quisqueya en vez de 8 para el año que viene o para este mismo año aumenten a 10? ¿De que en el Quisqueya de 11 pasen a 14? ¿Hay algún chance de eso? Mira, todo es un tema de presupuesto. Tú sabes que el mercado de la televisión dominicana en las transiciones de béisbol aquí no es ni remotamente, en términos económicos, lo que es Grandes Ligas. ¿Son esos presupuestos, que usan, Charlie, de certel o presupuesto de la Liga? ¿Qué aportan hechos los equipos y los estadios para que las revisiones se den de mejor manera? ¿Ha sido de certel o ha sido de la Liga? No, ha sido de la Liga en coordinación con los equipos. Realmente la Liga siempre está a la vanguardia de tomar las mejores decisiones para que el fanático disfrute los partidos. Ha sido una decisión de la Liga con los equipos. Nosotros somos contratados por cada equipo y cada equipo tiene contrato con nosotros y nosotros le damos las facilidades que se requieren. Ahora, hay unos presupuestos que se manejan que son cerrados, ¿verdad? Y con eso lo hacemos. Ya para el año que viene, recuerda que este es el primer año, para el año que viene vamos mejorando porque gracias a Dios, cada año, después que nosotros tomamos el control de las transmisiones, cada año que pasa vamos mejorando, vamos mejorando. Y te puedo decir que en términos de lo que es el fanático que disfruta hacer los partidos, es muy poca la diferencia, siendo modesto, entre las transmisiones de la grande Liga y las transmisiones que nosotros hacemos aquí a nivel local cuando tú las sintonizas en los canales de alta definición. Bueno, Charlie, muchísimas gracias. Entonces, yo lo que espero entonces es que quede certel bien de esta prueba de fuego ya de estos primeros partidos y que ojalá que se mantenga así cuatro minutos, cuatro minutos y medio nomás para el disfrute de los fanáticos dominicanos. Mire, pero hay un dato que es importante. Sí, sí. Nosotros dependemos mucho, dependemos mucho de los árbitros. Los árbitros están entrenados de que tan pronto se pide revisión, tienen que ir rápido al lugar que está cerca para revisar, es decir, no pueden perder tiempo de venir al despacio, es decir, es un trabajo de conjunto porque si el árbitro para llegar al lugar donde estamos va a durar dos minutos, entonces ese es un tiempo que hemos perdido. Exacto. Pero está todo coordinado para que en un tiempo no mayor de cuatro minutos tener la decisión. Muchísimas gracias, Charlie Sánchez, presidente de Certel, empresa encargada de la transmisión de los cinco equipos de la pelota dominicana, gigantes, estrellas, toros, lice y escogidos. Gracias.